Una mujer embarazada infectada con el virus de hepatitis B puede transmitir esta infección tanto al feto o al recién nacido, pero existe una vacuna que puede prevenir la infección si se aplica en las primeras 24 horas de vida. Las primeras 24 horas de vida son críticas para vacunar al recién nacido. ¿Por qué? Porque entre más temprano adquiere la infección, mayor es el riesgo de desarrollar una infección crónica que en un futuro, en la vida adulta, va a llevar a ese niño a desarrollar cáncer de hígado o cirrosis. Es importante que el niño reciba la dosis del recién nacido, pero adicionalmente reciba las tres dosis de esquema en la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. Se requiere la dosis completa, el esquema completo para prevenir la infección. Para que los niños reciban la vacuna en las primeras 24 horas, las instituciones que atienden partos, los hospitales maternos, deben tener disponible la vacuna en las salas de atención del parto. Antes de que el niño salga de esta sala de maternidad, debe estar vacunado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!